Desde ver series coreanas hasta leer cómics o literatura en este idioma. Estas son algunas de las actividades que podrán realizar los futuros visitantes de este nuevo espacio, la primera Korea Corner de España. Con esta cuenta atrás en coreano ha quedado inaugurado este nuevo rincón, presente en distintas instituciones alrededor del mundo, ahora también está en nuestra isla. Korea Corner es una construcción dotada con un presupuesto de más de 16.000 euros. ¿El objetivo? Es un espacio donde podemos establecer relación, donde podemos hablar y donde una persona canaria puede entrar en contacto con la cultura coreana, conocerla, conocer sus libros, conocer su gramática y poco a poco ir abriendo el apetito, no solamente en lo gastronómico para ir a un restaurante, sino poder en un momento dado llegar a visitar el país de Corea. Unidas antes por relaciones pesqueras, se abre ahora un nuevo puente entre ambas regiones. Así queda escrita una nueva página en la historia de Corea con nuestro archipiélago.